En este vídeo verás la página principal de Campus Virtual con sus herramientas y posibilidades. Las partes más importantes de la página principal de Campus Virtual son la cabecera, el pase de diapositivas, la presentación de Campus Virtual en texto y en vídeo, las asignaturas en abierto, los bloques blog y preguntas frecuentes, vídeos aleatorios por categorías y los bloques información, servicios y contacto. Veamos cada una de ellas. En la cabecera puedes encontrar los enlaces a las redes sociales y el feed RSS de URJC online, así como el canal institucional de YouTube. Todos los enlaces se abren en una pestaña nueva. A la derecha se encuentran los campos de acceso, nombre de usuario y contraseña donde deberás introducir tu nombre de usuario de dominio único para poder acceder. Asimismo, para cerrar tu sesión contarás con un enlace llamado Salir en la parte superior derecha de la cabecera. En el menú principal tienes el icono de la casa, que te devolverá siempre a la página principal, a ésta si no has accedido a la plataforma o bien a la página principal interna si ya lo has hecho. En el menú docentes hay recursos para profesores. En el menú estudiantes encontrarás recursos para ti. En recursos encontrarás una buena cantidad de enlaces actualizados a herramientas que te ayudarán con tu trabajo académico durante tu titulación, especialmente para tus actividades en Campus Virtual. En oferta formativa puedes encontrar la lista actualizada de los grados semipresenciales, másteres online y títulos propios online que ofrece la Universidad Rey Juan Carlos. En el pase de diapositivas se muestran algunas imágenes que se actualizan con campañas, servicios o identidad corporativa. En el siguiente área puedes ver información sobre la plataforma y una presentación en vídeo que te explica todas las posibilidades que tienes en Campus Virtual. En esta zona se despliegan aleatoriamente las asignaturas de cada categoría que los profesores han configurado para que estén en abierto. Pulsando en el nombre de la asignatura podrás acceder a todos los recursos de la misma, aunque no estés matriculado en ella. Si pulsas el enlace Ver más podrás ver todas las asignaturas en abierto que existen, organizadas por categoría. A la derecha tienes un botón para acceder al banco de preguntas frecuentes, donde puedes encontrar respuesta a tus dudas desplegando por categorías o utilizando el buscador. Debajo de las FAQ puedes ver la última entrada del blog de la URJC Online actualizada en tiempo real. En la parte inferior puedes ver cuatro espacios que cargan aleatoriamente vídeos de cuatro categorías distintas, grados, másteres, presentaciones y MOOC. Al final de la página tienes tres bloques con enlaces de interés, donde destacan servicios, donde tienes un enlace a la URJC Online y contacto, donde tienes la dirección postal y de correo de Campus Virtual.